El director de la Corporación Autónoma de Santander Cas, Alexevit Acosta, dio a conocer la necropsia del manatí antillano hallado muerto en la ciénaga de Paredes, en jurisdicción de Puerto Wilches. El mamífero murió por falta de alimentación y estrés. La necropsia arrojó un resultado que realmente nos preocupa muchísimo, además de todos los parámetros que tiene como tal el manatí, es un macho adulto joven, aproximadamente de 3 a 4 años, un peso aproximadamente 300 kilogramos, 284 de largo, y lo preocupante es que en su estómago no había alimento. Es decir, se está presentando la situación que los manatíes están posiblemente quedándose sin alimento, no porque no haya alimento en la ciénaga, sino porque les está quedando difícil el acceso al mismo. Aseguró el funcionario que la hipótesis que coge mayor fuerza es que todo se debe a que se están quedando sin alimento, no porque no haya, sino porque ahora es más difícil conseguirlo con el uso del trasmayo. Esto es lo que está sucediendo con el uso de los trasmayos en la ciénaga. Los manatíes no están alcanzando a llegar hasta el sitio donde está el alimento y por eso terminan o enredados o muchas veces también en un estrés, porque también produce estrés en no poder tener la forma de llegar a alimentarse. Esta situación la estamos analizando, de igual forma se evidenciaron otros temas y la misma presencia de búfalos en la región que puede estar causando también una presión importante en el suelo, pero además una preocupación adicional a los manatíes en su hábitat natural. Según la CAS, los manatíes no están alcanzando a llegar a los lugares donde se encuentra su comida o se quedan enredados en los mismos, lo que en este caso pudo generar ese mismo estrés que lo llevó a la muerte. Gracias por ver el video.